Vamos a poder salir el fin de semana, a partir de hoy a la una, recordemos, con la habilitación del turismo interno en la provincia de Tucumán. ¿Por qué no el próximo fin de semana? Organizamos ahí con la familia de algún río cercano, ¿por qué no? Vamos a la zona de la Angustura, nos vamos al Cadillal, al Loro. Ahí estamos. Está Gonzalito con nosotros para hablar de pesca. ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalito? Eso, me gusta cómo se aplaude. Gracias a toda la audiencia, a toda la gente. Saludos a Morán, Colón 278, que me presta los artículos. Aguante Morán, el viejo Morán. Y ahí también venta de carnada, le aviso a los muchachos, así que todo lo que es carnada tiene Morán. Lo tiene Morán, perfecto. ¿Dónde queda, me dijiste? Avenida Colón 278. Perfecto. Ahora armamos el líder. ¿Qué es el líder? Se escribe Leader. Leader se escribe, claro. Exacto. Bien, vamos a armar el líder más rápido que inmediatamente, como digo yo, por supuesto. Perfecto. Acá tenemos, miren, un esmerillón, un esmerillón y un mosquetón. Ajá, perfecto. ¿El líder para qué es? Esto es un cable, esto es un cable de acero. Ajá. ¿Para qué? Para la tarucha, para el dorado, la tararina. Entonces, es un cable de acero forrado. Resistente. Sí, resistente. Lo armamos rápido. Vamos a agarrar el esmerillón, miren cómo voy a hacer. Ingresa. Paso, ingresa una vez. Se ve perfecto ahí. Perfecto. Ingreso otra vez. Ajá. Ingreso otra vez. Tiro, doble exactamente. Muy bien. Tiro, ahí. Reforzamos, ¿no? Sí, ahí y ven. Bueno, entonces lo pasé dos veces, ¿estamos de acuerdo? Claro. Bien. Ahí giramos, giramos acá, le hacemos una pequeña torniquete. Ajá. ¿Ven? Le hacemos un pequeño torniquete. Lo vuelvo a girar fuerte. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esto es, esto que ven acá, es cable termocontraíble. Sí. Ya no se usan más los tubitos, muchachos, porque los tubitos se pueden enganchar y todo. Claro. Usted sabe también. También, tan el magne, semejante pescador. Gran pescador. Introducimos. No voy a decir de qué. Claro. Introducimos el cable termocontraíble. ¿Ven? Miren esto, es facilísimo. Sí. Lo mandamos, por supuesto, ahí directamente, lo mandamos ahí. Bien. ¿Y qué hacemos después acá? ¿Para qué sirve? Pregunta la gente. ¿Para qué sirve? Sí. Sirve, justamente, acá va el esmerillón y acá va el mosquetón. Perfecto. Acá trabamos, vamos a poner el anzuelo que necesitemos para pescar la pieza que necesitemos. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Acá hacemos esto, miren. Prendemos fuego. Claro. Y lo sellamos. Prendemos fuego. Sencillo. Un poquitito, ahí, vienen los bomberos y lo sellamos. Y eso queda espectacular. Hacemos un giro. Muy bien. Y ahí tenemos ahí. Aplausos para los muchachos. Vamos. Vamos, Fernando. ¿Dónde vamos a pescar? ¿En qué lugar creen que vamos a pescar estos días? Bueno, esto por más que tiren, bueno, lo mismo, el mismo procedimiento va de este lado. Bien. De ese lado. Che, ¿cómo estamos con las boyas? Con las boyas espectaculares. Ya te cuento. ¿Dónde vamos a pescar? Al Cadillal. Sí. Están saliendo bien los pejes. ¿A dónde? Todo lo que es la zona de Ticucho. Ajá. Y para atrás, en los clubes, ahí tenemos el club de Escaña, le mando gente a los saludos. Vas por la ruta 9 y entras por Ticucho o vas por el Cadillal también. También, claro, se puede entrar por Ticucho. Y tenemos el Escaña, el Cardume y el Regata 2. Perfecto. Ahí se pesca de pejerrey. Tanto embarcado, lleven todos los artículos de seguridad, por supuesto, chalecos salvavidas, todo. Todo como corresponde. Sí. Y también de orilla. De orilla, lindos pejerrey están saliendo. Le mando un saludo a mi hijo, a mi hijo que está mirando. Me dice, papá, saludá porque me van a matar. ¿Cómo se llama el chango? Luca, Luquita, Luquita, mi hijo. Abel, a Marco y a Nacho, que están mirando también. Ahí está. Y Abel, por supuesto. Bueno, seguimos. Seguimos. Te preguntaba de las boyas. Sí, te contaba de las boyas. Sí. Las boyas, tengo que hacer, después te hago el nudo rápido también. Las boyas, miren lo que es esta boyita. Mirá esa locura de boya. Miren esta boyita lo que es. Mirá. No sé si se podrá bajar la luz un poco, porque tenemos una sorpresa. No, pero bueno. Si no se puede bajar, bueno, no hay drama. Desenroscamos, esta también en morano, en cualquier negocio, pero desenroscamos. Sí. ¿Y qué hacemos? Por acá lo dejé, ¿a dónde está? Ajá. ¿Dónde está? ¿Esto se ilumina, loco? O sea... Claro, claro. Qué bueno. ¿A dónde está? Acá está. No, acá no está. ¿Dónde está? Lo perdí. Se perdió el apellido. Lo perdí. Qué bárbaro. Qué locura es esta, dice. Acá está, acá está. Muy bien. Se había ido para el costado. Ajá. Miren. Esto es una batería. Mirá vos. Una batería. Miren lo que hago. ¿Ven? ¡Se ilumina! ¡Ah! Mirá eso. Saco, saco, la saco y vuelvo a introducir. Claro, se ilumina. Ahí está, LED. Exactamente. Es más ecológica. Claro, es ecológica y esto directamente se enrosca, se agarra acá y va para el pejerrey. Claro, la voy ya con luz cuando te vayas a la oscuridad. Cuando te vayas a la oscuridad. Exactamente. Ahí está bien. Y tenemos... Perfecto. Y tenemos esta. El ludo corredizo. Sí. Y tenemos esta. ¿Esa también se ilumina? Esto es en vivo, se me cae todo acá. Mirá todo a la mierda. Perfecto. Ahí está. En vivo, es en vivo. Ajá. En vivo. Miren esto. Ajá. Una bollita. Sí. Quebramos. Claro. Luz química. Introducimos. Adentro, se dijo, señor. Introducimos. Ahí vamos. Y esto, como sella, también ahí tenemos para la taladira. Claro. Ahí no se va a ver bien, pero... Pero sí. Pero sí. Es la luz química de noche, se ve perfecto. 30 metros de profundidad. Ah, buenísimo, amigo. Perdón, de profundidad. 30 metros de distancia. De distancia, claro, de donde está el pescador hacia la bulla iluminada. Espectacular, amigo. Política iluminada. Vamos rápido. Vamos con el nudo. Sí. Vamos con el nudo. Sí. Un minuto, me dice acá. El corredizo, ¿eh? Atención, porque vas a andar porque mucho... El nudo corredizo. ¿Por qué no? Vamos a hacer el nudo corredizo. Porque hay muchos que dicen... Gonzalo, dale, el nudo corredizo, todo. Ajá. Miren. A ver. Me voy a poner mis gafas. Sí. La lupa de Gonzalo. La lupa. Perfecto. Ahí. Arrimamos, supuestamente, acá en este acero quirúrgico. Sí. También sobre otra tanza, ¿no? Sí. Hacemos así. Ven, hago un rulito. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahí hago un rulito. Este es fácil. Uno de los más fáciles. Hacemos un rulito. Y pasamos una, dos, tres, cuatro veces, si quieren. Y volvemos a introducir. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Y ahí tiramos. Ahí está. Para el esmerilón. Ahí tiramos ambas partes. Perfecto. Sí, esto para, digamos, cuando hay una boya, cuando lo queremos poner más profundidad, ¿no? Ahí tiramos y ahí queda hecho el nudito. Y anda sacalo, ¿no? Claro. ¿Ve? Queda sellado. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Con este, este nudito va para un lado o para otro. Claro. Pero no sale ese límite. Claro. Se lo puede hacer. Muy bueno, Gonzalito. Y tenemos el tema de Gonzalito, que es tendencia, ¿no? Ya cuando van los boliches. Ah. Arroba TV Fanáticos en Instagram, ¿eh? Arroba. Claro. No, este es un showman. ¿Qué hace poniendo el tiempo acá? Tenés que estar por los barrios. Claro. Qué grande, ¿eh? Amigos, muchas gracias. Cuídense mucho. Dale. A pescar el fin de semana con responsabilidad. Sí, por supuesto. Con chalecos salvavidas, con todas las cosas de seguridad y todo. Y no se olviden siempre llevar alicáter, ¿eh? Sí. Para todo, para tener seguridad. Claro. Si no pesca nada, te corta las uñas. Listo. Ahí está. Gracias. A mí.